El proceso electoral del fin de semana puso en evidencia deficiencias en la organización electoral. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, pidió al próximo Congreso debatir con urgencia una reforma política. Yo pienso que la reforma política hay que hacerla ya, tiene que tener varios elementos. Uno de ellos, muy importante, creo que tenemos que cerrar las listas de los partidos en Colombia como mecanismo para disminuir los costos de la campaña y con ello, por supuesto, combatir la corrupción. Los tarjetones, hombre, yo vengo diciéndolo, realmente no podemos someter al pueblo colombiano a votar sobre jeroglíficos, que nadie entiende. Hoy creo que el partido mayoritario en Colombia son los votos nulos y los tarjetones no marcados, porque es solo un logotipo y un número, deben estar los nombres de los candidatos.